Contreras Priego, que nos hizo el favor de esperarnos, ¿verdad? Porque, como le dije a nuestra invitada anterior, estábamos inmersos ya en la cuestión esta del debate entre los candidatos al gobierno, pues también nos, ¿verdad? Nos exigía estar en el desarrollo para no perderle el hilo. El maestro Gabriel Contreras es el rector de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, y trae buenas noticias, siempre es buena noticia alentar a la educación, maestro. Bienvenido. Es correcto. Pues muchas gracias, Hugo, por recibirnos en Telereportaje, y bueno, aprovecho para saludar también a toda la audiencia. Claro. Y efectivamente, bueno, pues la Universidad del Valle de México, siempre fiel a su misión, lanzó hace aproximadamente 15 días a nivel nacional una convocatoria de 500 becas completas para jóvenes que estén interesados en cursar una licenciatura o una preparatoria, y que por una situación económica, pues no tenga o cuente con el recurso inclusive para poder inscribirse en una institución pública. Estas becas completas incluyen la inscripción, las parcialidades, los costos de incorporación a la SEP y el título inclusive. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque consideramos que esta es una oportunidad para todos aquellos jóvenes que tienen la excelencia académica, pero que por situaciones económicas, pues ven truncados sus aspiraciones a dar continuidad a sus estudios. Y es ahí donde la Universidad, insisto, fiel a su filosofía, pues busca el cómo generar beneficios para jóvenes que hoy, pues bueno, están interesados en dar continuidad a sus estudios y prepararse. Claro. Ahora, aquí sí es requisito indispensable, entiendo la excelencia académica de la que hablaba, porque es una beca total. Sí, es correcto. La convocatoria privilegia a todos aquellos jóvenes que quieran participar con un promedio superior a nueve. De nueve en adelante, son tres etapas. La primera etapa de registro concluye este 30 de junio, que el registro es en un micrositio, que es www.universidaduvm.com diagonal becas-de-excelencia. Se pueden conectar desde cualquier lugar en donde tengan acceso a internet o inclusive, si están interesados, con todo gusto los recibimos en la universidad y ahí les ayudamos a hacer su registro. Posteriormente, pasada esta etapa, viene una segunda etapa que los chicos presentan un examen de Ceneval, es examen 2, para medir su nivel académico y posteriormente los que hayan acreditado se les hace un estudio socioeconómico para validar que efectivamente la situación económica no les permitiría dar continuidad a sus estudios. Entonces, lo que queremos es llegar hasta el último rincón de nuestro estado y más allá para brindar esta oportunidad a estos jóvenes, ¿no? Y la ventaja es que pueden estar cursando en cualquier campus de los 36 que componen hoy la red UVM. Ah, mire, qué interesante. Además, eso, ¿eso qué dependerá? Me explico, ¿ellos pueden elegir ir a otro lugar? Es correcto, ellos eligen su carrera y eligen el campus. Y la universidad, después de toda esta selección, estaría dando 150 becas a jóvenes que estén interesados en cursar la preparatoria y 350 a quienes estén interesados en cursar una licenciatura. ¿Cómo les ha ido antes con esta experiencia? Es un primer ejercicio. La realidad es que es un primer ejercicio que hace la universidad, insisto, pues orientada mucho hacia el tema de responsabilidad social, es la forma en cómo contribuimos a la sociedad por la confianza que han depositado en nuestra institución y creemos que es la mejor forma de ayudar a nuestros jóvenes a nivel nacional. Entonces, si el resultado es positivo, hay el firme compromiso de dar continuidad para el siguiente año otorgando otras 500 becas. Bueno, pues yo, como lo dije al principio, es una muy buena noticia, siempre es correcto. Alentar a la educación, nos hacen falta muchas más universidades que tengan ese compromiso también y que lo plasmen, porque iguales sí lo tienen. Pues no queremos que se queden por ahí jóvenes que con buen desempeño académico, bueno, pues trunquen sus estudios. Esta es la posibilidad, este es el compromiso de la universidad y esta es la forma en cómo contribuimos al desarrollo particularmente de nuestro estado. Nosotros estamos muy agradecidos en que nos reciban en estaciones, como es el caso de la XBT y particularmente telereportaje, en donde, bueno, pues queremos tratar de que llegue este conocimiento hasta el último rincón de nuestro estado para que los jóvenes que estén en condiciones de participar lo puedan hacer y por nosotros nuestra aspiración como Campus Villahermosa es que el mayor número se otorgará en Tabasco, ¿no? Claro está. Bueno, pues muchas gracias, maestro Gabriel Aristides, Contreras, prego por su presencia aquí en Noticias en Teleportaje, nuestro programa Hermanos, Noticias en Flash, pero este nos mantendrá al tanto seguramente de los resultados, ¿verdad? Que deje este primer ejercicio. Pues primero Dios. Y de verdad que ojalá y no sea el último. Yo espero que podamos regresar ya con los ganadores y que puedan ellos inclusive hasta manifestar su su sentimiento y su sentir de de esta oportunidad, ¿no? Claro que sí. De nueva cuenta, muchas gracias a nuestro reconocimiento a ustedes. Gracias. Seguimos adelante, ya faltan veintiún minutos para las diez de la mañana. Cafetería El Bambú le ofrece rico